Música La honda en la estación simbólica de amor Residentes en Barranca Con su estilo propio Esa alegría musical incomparable Ahora con producciones y amor de los Andes Nos vamos bailando Y así gozando regresaremos Si Dios quiere volveremos ¡Ey! 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 ¡Eso! Música 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 Más unidos que nunca Música Rosini Salinas Música Wilson Valentín Música Julio Cirio Música 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 Música